¡Suscríbete al canal! ¡Señoras, más fuerte ese aplauso! ¡No se escucha nada! ¡Hoy día se va a destacar la mierda por ustedes! ¡Final de temporada masacre! ¡Oh, baby! ¡Oh, mamá! Este formato, hermano, que no sería posible. Y quiero que le den todo su amor al señor. Franco Escamilla, que produce esto con nosotros, por favor. Que lo está viendo desde allá. Franco, que nos está viendo desde México. Todopoderoso Franco Escamilla. Hermano, hoy día, los mejores han llegado hasta aquí. Los mejores, los más sanguinarios. Es correcto. Y hoy día solamente uno será el ganador de esta gata de vatos. Y agradecer no solamente a Franco y a los excelentes gatadores, sino a este público maravilloso que nos acompaña noche tras noche. ¡Míralos! ¡Un buen público! ¡Un público que le gusta las agresiones! ¡Más bulla! ¡Ahí está! ¿De verdad? Hoy día, escuchen bien, ¿ah? Escuchen bien. Hoy día el que gane, se llevará 3.000 soles a su casa como premio. Y ahí tenemos al Cojo apareciendo. ¡Qué bonito! Se ha bañado hoy día, se ha bañado. Cojo, cuando uses arete que no sea colgante porque se mueve mucho. No tomen en cuenta esas cosas. Hermano, hoy día tenemos 5. 5 jurados hoy día. El señor Mateo Garrido Leca. Dueño de los chistes más sanguinarios de este formato. Él los escribió todos. Señores, el Kakash. El señor Jorge Talavera. Editor de este formato, el señor Gerardo Morales. Le llega al pincho todo. Y un amigo de la casa, uno de los mejores comediantes de este país, el señor Max Santibáñez. ¡No se diga Max! ¿Algún vocero del jurado que quiera algunas palabras antes de iniciar? Mateo, que escribe los chistes de todos, pego. No, no, no escribo ninguno y me enorgullece decir que no escribo ninguno porque habla muy bien del trabajo que están haciendo los chicos para escribir sus chistes ellos. Bien, muchachos, esperemos una gatada de la concha a su madre. Claro que sí. ¡Qué chupapinga! Gracias por esas palabras. ¡Qué chupapinga! Hermano, es hora de presentar a los gatadores. De hoy día, está con nosotros el señor Chapaza, Daniel Enrique, Janet Cachay y Pope. Síganlo en sus redes, apóyalos. Por mi lado tengo a Chubina, Yoshio, Fabio Capitán y Nelson Capitán. Excelentes gatadores, síganlos en sus redes y vayan a sus shows. Por favor. Porque de nada sirve hacer esto si ellos no llenan sus funciones. Es correcto. Vayan a verlos hacer stand-up comedy a los bares y teatros de Lima. Promovamos más la cultura, gatadores, a sus posiciones. Vuelvan, por favor, vayan a sus shows. Ellos no se dedican a escribir chistes de madres ni nada por el estilo. Ellos escriben... Son comediantes stand-up y quieren que ustedes, así como llenaron hoy día este teatro, llenen sus funciones, por favor, respectivos unipersonales o se juntan entre ellos y se arman sus shows. Tienen minutos de minutos acumulados de chistes que deben ser escuchados por ustedes, el público peruano. Y nada, comencemos con esta masacre, con esta sacada de mierda. Ok, vamos entonces con la etapa de clasificación. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué activo! Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Vete, ya vete, vete! ¡Ya vete, ya vete, ya vete! ¡La chicharra! ¡Uy! Le quemaron las alas, hermano. Vamos con este primer enfrentamiento entre Chapaza y Chubina. ¡Cien! ¿Comienzas tú, Chubina, o comienza Chapaza? Que comience el niño. Señores, Chubina va a dar a su Chapaza un fuerte aplauso para comenzar. Ese round se llama A Ti Te Dicen. ¡Round One! ¡Mira, qué lindo! Increíble, ¿eh? Mira cómo hace el paso lunar para adelante. Mira, qué bacán. Comienza entonces Chapaza en 3, 2, 1... ¡Mike on Fire! ¡Mike on Fire! Joanis Alessandra Morales Rojo. Tiene tantas cuentas de Facebook como maridos. Información relevante, por si acaso, para lo que viene. A Chubina, que tanto le gusta la verga, le dicen demonio de Tasmania. ¿Por qué? Porque cuando ve un pene, hace... ¡Ablablabla! ¡Ablablabla! Eso es todo, amigos. Chubina. Chubina. Chapaza. Si eres hombre, siempre te llega el huevo. Es verdad. ¡Es enano! Si eres cabro, te la chupa. Rico. Es verdad también. A Chapaza le dicen... ¡Oh! ¡Fan de Star Wars! ¿Por qué? Porque es un Ewok que se traga el C-tripio mientras llora como Chewbacca y mientras en el lodo oscuro le revientan el Anakin. ¡Mierda! ¡Cosumare! ¿Me trajé ya? La monografía de Chito. Le faltaron las últimas. Sí. Ya pasa. Ya que soy chiquito, voy a ser breve. Buena, chato. Como el polvo de su viejo. Bueno, ya vieron que Chubina tiene una forma de contar los chistes, de decir varias cosas, así que he tratado de hacerle un homenaje a ella, a Chubina, en cuanto a eso. ¡A Chubina le dicen Teatro Canut! Porque varios comediantes pasan por ella, la llenan fácilmente y al final cuando llegan las denuncias por embarazos no deseados salen Jorge y Ricardo a decir, a ver, a ver, solamente queremos conversar, no nos hacemos responsables, estás hablando huevadas porque esa leche no es mía. ¡Bien! Miércoles. ¡Qué fuerte! ¡Es canon, es canon! ¡Ay! ¡Me acabaron! ¡Qué fuerte! Ha pasado dos veces. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Lo ha pasado dos veces! ¡Jorge! ¡Chiste chupapingas! ¡Chiste chupacuentes! Señora Chubina. Aquí el jinete de Muymuy. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, muy bueno. Se merece un abrazo. ¡Aplausos! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Muy bueno. Usa, usa Tinder y Grindr. Puta no, no. Tinder no tiene. Todo el día está conectado esperando sus match. Por eso, a Chapaza le dicen... ¿Cómo? Canción de Yola Polastri. ¿Por qué? Porque se la pasa en... Llamada tras llamada. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ja, ja, ja! En el noche pa' ver, ¿verdad? Ok. Siguiente ronda, creo. Sí. Poesía al rival. Ok, ok. Lo que viene es poesía al rival. Eso es el... ¡Round 2! ¡Round 2! Poesía al rival. Ahí viene el jinete de Camello. ¡Oh, oh, eh, eh! ¡Oh, qué maravilla, señor! ¿Qué sigue imparcial, señor? Como tus pies. ¡Buena, Tala! Chubina empieza en 3, 2, 1. Mike, on fire. Chapaza se pasea por internet, por internet, buscando un pichulón. Salta de boca en boca de quien le provoca todo maripozón. Extrae el jarabe de los palos porque le parece bonito. Por eso cuando llega a su casa, a su tío le lame el pito. Mierda, que comience la marinera. Chistes familiares. Giovanni Morales, alias Chubina. Como quiera sea tener fama a los productores en la panza, chupa que chupa, mama que mama. Se ha operado la nariz y el cuerpo para tener un lado más perfilado. Pero honestamente, miren la que más parece al Barney ha chorado. Vallejo estaría orgulloso. Y Barney también. Chubina. ¿Cómo culpar a tu padre por haberte abandonado? Si eres un Funko Bamba mal dibujado. Chucha. Mi fea falla de Citotet cuando naciste, dijo tu vieja. En una historia mexicana, eres el hijo de Chabelo y la huereja. Guau, referencias fuertes. Ok, referencias. Barras mexas, barras mexas. Referencias de Aztecas. Franco de Camila, lo entendía. Peluda como chubaca y cuando habla su voz parece traca. Sí, cierto, sí, cierto. Sí, cierto. Cual piñata le metieron harto golpe y sus huesos sonaban como matraca. Dale mierda. De una galaxia lejana parece Chubina esta concha a su madre. Y su hijo como Luke Skywalker le pregunta, mamá, dime, ¿quién chucha es mi padre? Chiste galáctico, chiste galáctico. ¿Ya estamos completos? Sí, ok. Siguiente round. Siguiente round. Ataque libre. Ataque libre. Eso es el round 3. Se le falló. No. Coja el maldito. Un fuerte aplauso para nuestra modelo. ¿Por qué le tajan la pierna cuando tiene que caminar? Es lo más cercano a la mismo mundo que tenemos. Esto es Ataque libre. Pueden atacarse con cualquier formato que elijan. Esto comienza. Chapaza. En 3, 2, 1. Mike on Fire. Chubina se mete con uno y otro hombre. Uno peor que el otro. Por eso a Chubina le dicen, no somos TV. ¿Por qué? Quiso hacer las cosas bien, pero su máximo logro ha sido rescatando huevadas. Chubina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la mierda! Es que el golpe a la producción. Sí, sí me gustó. ¿Qué están haciendo mal? Golpe directo. Es un centro de rehabilitación. Chubina. Chapaza. El Homo Sapiens Pedophilus Erectus. ¡Ja, ja, ja, ja! Se le cayó media cara por estrés cuando era periodista. Por eso. ¿En qué se parece la parálisis facial de Chapaza a la edad de Piedra? ¿Por qué? En que tuvo su periodo paralítico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Barras históricas, barras históricas, barras históricas. Barras históricas. Como ya lo mencioné, Chubina ha tenido varias parejas y por ende su hijo varios padrastros. ¿En qué se parece el hijo de Chubina? ¡Al culo de Kathy Sainz! ¿En qué? ¡No! ¿En qué? ¡No! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, todo de nuevo, todo de nuevo! ¡No se escuchó, no se escuchó! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Ok, ok! ¡Cálmate! ¿Té de tila? ¿Alguien tiene té de tila? ¡Por la señora, por la tía, por la tía! ¡De tila! ¡De tila! ¡Ya! Toma tu agua de asar, mi amor. Tranquilo. ¡Su leche de soya! ¿En qué se parece el hijo de Chubina al culo de Kathy Sainz? ¡En qué! ¡En que varios hombres han maltratado a este chiquito! ¡Oh! Kathy, no es cierto. ¿Tú usas lubricante? Sí, muy bien, Kathy. No es chiquito. ¡No es chiquito! ¡Ok, Max! ¿No es chiquito? Chubinex. ¡Ok! ¿Se necesitan dos Josemas para hacer un chapaza? No, mentira. Es Josema y medio. Tres chapazas para hacer un Nelson. Cuatro Nelson para hacer un Yoshio. Pero todos aquí se lo han cachay usando poppers para reventarle el anillo. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Lindo. Chiste inclusivo con los comediantes. Me gustó. Barras dilatadoras. ¿Qué pasó con cachay? Ah, sí, se lo cacharon por el anillo. Buena, buena, buena. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Una recogida a tu tía de Argentina! ¡Ey! ¡Cacay! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Controla! ¡Sepárense! ¡Basta ya! Señores, a posiciones, por favor. Un fuerte aplauso para esta primera batada, por favor. ¡Pero fuerte! ¡Arriba! Abriendo la noche. No es fácil. Mateo, tu observación, por favor. Ok, muchachos. Estamos en la final de la final de las finales. Voy a arrancar con un... Por única vez en mi vida un comentario quizá un poquito... ¡Hágalo! Estamos en las finales y estoy escuchando chistes reciclados. ¡Oh! Mateo, ¿qué tal la acusación? Fórmula... ¿Qué? O sea, no digo que estén copiando. Digo que hay fórmulas de chistes como tanta gente dentro, el chiquito, remates que hemos escuchado de ustedes mismos antes. ¡Puta! ¡Chame en la final! ¡Ah! ¡Chame! ¡Ah, la puta madre! Duro, duro comentario. ¡Gerardo! Yo, Gerardo. Yo creo que empezaron muy bien. Yo creo que al principio estaba chévere, pero sí, luego fue bajando el nivel. Pero para hacer un... O sea, esto es un... En la cuarta... En el cuarto capítulo de la segunda temporada esto era aceptable, ¿no? Porque fue un capítulo de mierda. Claro. Pero estamos en la final de las finales. Uno esperaría un poquito más para el final. Pero igual andó a un gran nivel, ¿no? Bien por los dos. ¡Cacas! ¡Cacas! Bueno, acá el popular cadáver del niño puneño que va al colegio, ¿no? Yo he visto, yo he visto. Sí son así. Como siempre viene con su huevadita. O sea, con tu pichulita, ¿no? Pero me emociona que siempre agarras de punto a Kathy Sáenz. Hoy día le ha chupado un poco el clítoris. Y es como que me ha desubicado. Igual acá, la versión traca de Aviense a Mesa. Nos sorprendió con unos reveses y una poesía que... Muy fina. ¡Ok, señores! El jurado duro hoy día, hermano. El jurado está exigente. Vamos entonces desde cinco. ¡Cinco! ¡Tres, dos, uno! ¡Chapasa! ¡Chapasa pasa! ¡Vaya, señora! Todo su amor para Chubina. ¡Sí, en la pala, en la pala, en la pala, en vivo, por favor! ¡Felicidades! ¡Muy bien, Chubina! ¡Increíble! ¡Vaya para su sitio, Chubina! Cabe recalcar que en todo el mundo, no solo aquí en Perú, ser comediante mujer es difícilísimo. Sí, sí. Así que de verdad, un aplauso para las mujeres que están dándose un espacio en la comedia cuando está llena de hombres, que es muy difícil. Y viene Gatada de Vatos, edición, edición, edición femenina, que tiene a una persona trans dentro de la estafa. Inclusivísimo. Inclusive, pero hasta por las huevas. Exactamente. Hemos tenido enanos, ahora trans. Es correcto. Y el cojo es nuestra modelo, ¿qué más inclusivos podemos ser? ¡Uy! Lo que viene entonces es... Daniel Enrique y Yoshio Ruiz. Mira, mira, espérate, un ratito. Párate, párate el costado del micrófono, Chapaza. Chapaza, no jodas. Súbelo, por favor, hermano, que si no va a hablar tu pene. Mira, weón. Chapaza, tú para... Para Daniel eres un mamahuevo, en serio. Ok, sigamos. Yoshio, ¿100 o escudo? 100. Escudo. Daniel, elige, ¿tú comienzas o comienza Yoshio? Comienza Yoshio. Comienza Yoshio, ok. Señores, eso es el round. ¡Juan! ¡Ah, me ha ido! ¡Ah, me ha ido! ¡Haz algo distinto, pero oye! ¡Toda la fuerza de la rima, weón! ¡La mima, weón! ¡Ya, déjate, ya, déjate! Se sacó el polo, puta madre. Señores, esto es A Ti Te Dicen, comienza Yoshio. En 3, 2, 1, Mike on fucking fire. Buenas noches, Canul, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá mi compañero Daniel es venezolano y se quedó sin trabajo por un chiste engatada de vatos. Y ahora su mujer lo manda a taxiar todos los días y tiene que regresar con plata. ¡Uy, no! Es verdad. Por eso, a Daniel le dicen Mario Bros. ¿Por qué? Si no llega a casa con monedas, otro se come su princesa. ¡Oh! ¡Hala, mierda! Piches, 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 piches. No, piches, no. El jurado ha venido bien imbécil hoy día, ha venido... Comenzando desde Tala, todos están bien imbéciles. Sí, no, piches. Señor Daniel. ¡Uh, uh! Buenas noches, Canut. Gracias, gracias. Les presento, les presento a Yoshio Ruiz. Él es trujillano, es drogadicto, fue abandonado por sus padres, criado por su abuelo, que luego murió. Es para darles un contexto general. Se entiende, sí. Pero basta ya. Entonces, Yoshio es tan drogadicto y cabro que a la boca de Yoshio le dicen... ¡Oh! Ropa interior de Angie Jibaja. ¿Por qué? Porque huele a puro pene y hombres. O sea, sí, ¿no? Y la coca. Muy bien. Claro. Y la droga, el señor... Solo lo quería poner triste, dice. Y lo de su abuelo muerto por las huevas. Sí, sí, sí. Para que no se olvide. El contexto general, el contexto general. Para toda la gata. No te vayas a olvidar. Yoshio. Bueno, como les dije, Daniel es venezolano y vino caminando a Perú. Pero ese no es el chiste todavía. Espérenme. Por eso a Daniel le dicen... ¡Oh! Pájaro pleitista y cobarde. ¿Por qué? Cada que tiene problemas, migra. ¡Mierda! 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 ¡Era un cañonazo! ¡Un cañonazo! ¡Ah, Daniel! Unleo bollo. ¡Pum ole ole porfa! Dos tizanas pa' la mesa. Ya está prohibido limpiar luna, Daniel Ok, sigamos Daniel Es que voy a hablar de inseguridad Entonces La inseguridad en Trujillo Está tan fuera de control A pesar de todos los intentos del gobierno Por frenarla Que a la comedia de Yoshio Le dicen Delincuencia en Trujillo ¿Por qué? No importa todo lo que se esfuerce, siempre va de mal En peor Oye, es hacer sentir mal a Yoshio Bueno, como les dije Daniel está sin trabajo Y ahora su mujer para la olla Por eso A Daniel le dicen Poste de San Isidro ¿Por qué? Es enorme y lo mantiene en la plata de una blanquita Mantenido Mantenido Las rutinas de stand-up De Yoshio Son un total desastre Perdón, lo dije en plural Es la rutina Porque tiene una sola Por eso Al público de Yoshio Le dicen ¿Cómo? Alan García Recibiendo la visita De José Domingo Pérez ¿Por qué? Basta con verlo 5 segundos para que te quieras dar un balazo en la cabeza Fuerte Es verdad, te mató Segundo round Cojo, sálvanos Algo distinto, Pesoy Sácate el polo Eso Lo paralímpico Lo paralímpico Bravo Se valora el esfuerzo Que escupa fuego Sigue rodando Poesía del rival Comienza el señor Daniel Enrique En 3, 2, 1 Mike on fire Mike on fire Y posiblemente después Nelson Y ahí El ciclo se cierra No fue un camino fácil Estuvo lleno de tropiezos Y para superarlo Me tocó dejar Que el tiempo transcurra Qué ironía de la vida Todos ustedes son del norte Y yo soy el que vino a cacharse Esas cuatro burras Burras norteñas ¡Qué lindo! Terminó la cara Fueron burras Buenas Burras 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 No son barras Son burras Claro Es buena Está buena Ya va Yo chido Sálvame Piches Piches Bueno Ahora voy Me da pena Pero dejaré que fluya Oye chamo Esa hija No es tuya Pero tranquilo Porque sabes Que es más triste Perder tu chamba Por un chiste A la hueva A la que cagón El chiste fue bueno Solo se quieren hacer daño Daniel Me causa gracia Que al estar acá Es como si fuésemos Todos iguales Y eso para ti Es dañino No es así Porque aunque estamos recorriendo El mismo camino Tenemos diferentes destinos Tú llegaste hoy aquí Asustado como pituco Caminando en el agustino Y yo Con pecho inflado Como argentino Respeto y quiero a Trujillo Pero hoy no gana la marinera Sino este joropo andino Matando al de cuerpo Muy desarrollado Con mente de siete vecinos Mierda Es un libro de poemas Le dijo un mongol Más arreglado hermano Bueno acá Daniel Ustedes no lo saben Pero cada vez que salimos a comer Le tira mierda la comida peruana ¿Qué? Ya perdiste Así sabe más rico Pero si él entrega Eso golpe bajo eso Ojalá no se lo esté inventando el señor Por eso ahora ve mi poema Te quejas de la comida peruana Y me haces un desaire Ya no te acuerdas Cuando comía solo aire Ala Arepa con nada Arepa con arepa Tal vez Tal vez se deba A que viviste en la selva seguro Pero ñaño dime ¿Acaso es mi culpa Que no te guste el maduro? ¡Oh! Me sentí ¡Qué lindo! Buena Buena barra Daniel Ok Vamos con unas barras aquí ¿No? Yoshio Tú eres más de fútbol Deporte de balones Y yo más de béisbol Deporte de bates Es irónico Porque yo soy más de cosas sanas Y tú de agujas, piedras Y de bates Después de hoy En tu vida Quedaré marcado como un infarto Porque tu corazón ya no late Y tú en este round Eres como una mala feminista Porque perdiste en el debate Uff Barras Esas son barras Última, Yoshio Ay, chamito Qué pena me dará ganarte Y te lo digo sin malicia Es que aquí vengo a traerte Una buena noticia No, no Maduro aún sigue en Venezuela Pero después de mandarte Vas a poder saludar A la concha de tu abuela Por la huella Es el lisura Lisura gratis Vamos con el round Tres ¿Con qué nos sorprende el cojo ahora? Vamos a ver Magia Haz una cojichinela Camina bien, a ver Oye 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 Por eso Oye Oye Lo agarraron Le agarré el peluche Ese es mi peluche Oye Eso me regalaron Era hablando huevada Katy, ¿sabes? Me vas a apagar esa huevada Vamos con ataque libre Cualquier técnica que quieran usar Comienza Yoshio En tres Dos Uno Mike on fire ¿Cómo será de deprobable Y lamentable La situación de la familia de Daniel Que cuando Handy Feliz Los conoció Se puso triste? Imbécil Imbécil Mateo Ese era Mateo Buena Mateo Por eso ¿Qué? A la mujer de Daniel Le dicen gringo filántropo ¿Por qué? Mantiene a una familia En un país de crisis Ok Estaba mejor el presidente Mejor de nada Handy Puede estar Handy Feliz Menos cinco Handy se puso triste Ahora sigue Volvió a estar feliz La mamá de Yoshio Es tan bruta Que le dijeron Que fuera a Asia Y terminó en Japón Se dio cuenta De su error Y buscando de nuevo Afortunadamente El control Camino a Asia Hacia mi pinga Completamente innecesario Pero delicioso Hacia mi pinga Tocame Bueno Bueno como aquí Aquí les dije El blanquito De pongamos la prueba Es venezolano Y vino de una dictadura Por eso ¿Cómo será de chamo Daniel Que no que no sea Trujillo Porque jamás ha visto La libertad? El nombre de Yoshio Significa valiente Así como los superhéroes Sus padres Se fueron a Japón Para que Él pudiera parecerse Más a ellos Por eso ¿En qué se parece Yoshio a Spider-Man? ¿En qué? En que los padres Lo abandonaron Y el viejo que lo crió Terminó muerto ¡Oh! ¡Se parece! ¡Basta ya! Yoshio Ok Comentario del señor Jorge Talavera Me ha gustado un montón Lo que has hecho tú hermano Porque creo que ha mejorado bastante Tu abuelo sería muy rolloo de ti Qué pese que no esté acá Pero Pero creo que Pensé que ibas a entregar Un poco más de huevos Lo esperaba de ti hermano Pero este Nah Felicidades a los dos Perfecto Max Señor Max Antibañez Bueno Estaba interesante la batalla La verdad que no sé Por cuál definirme Estaba me aburría La verdad Con sinceridad Con sinceridad Con sincero Y no creo que aproveches Este momento Para anunciar ningún show No hermano Más bien he venido Quiero agradecerles A todos ustedes Porque el show anterior Es un éxito De la verdad De la verdad Esa es la idea Gracias Gracias Recuerdo clarísimo Como dije Este Ahora Viernes 16 Más que el chiste complejo Que metiste después A veces también Encuentren en lo simple Lo efectivo El chiste de la pinga Fue el más simple De todos hermano Y fue el que reventó Y los demás Ustedes se autosabotean Por momentos Pero Han escrito un montón Y se nota La cabeza que le han metido Así que bien Porque eso es lo que estamos buscando Con estos formatos Gracias por tu chamba Perfecto señor Mateo Vamos con votación Todos juntos 5 4 3 2 1 Es para el Osillo Quiero que le den Todos los amores Al chamo Daniel Daniel Organizador Creador del Bochinche ¿Cuándo tenemos Bochinche? ¿Cuándo es Bochinche? ¿20 y cuánto? El 25 de junio Tenemos Bochinche ¿Dónde? En Eden Bar Aquí en Miraflores Eden Bar El Bochinche Ya saben Vayan a verlo Es como ir a otro país Literalmente Dele amor Y trabajo también También Trabajo es necesario Sí Ok Vamos con el siguiente enfrentamiento Uy Uf Bien Lo que se viene está fuerte El siguiente enfrentamiento Es entre el señor Fabio Capitán Y Janet Cachay Oye Capitán contabas nuevas Eso nunca lo he visto antes Robadas Increíble O ese no es Yoshio Son mía Ah se le han sonado Muy bien que lo estabas Perfecto Este comienza 100 o escudo 100 100 Comienzas tú Comienza Janet Comienzo yo Comienzas tú Ok Capitán comienza John Juan Juan A ver A ver pues Justifica tu puto sueldo Rompe el cartel Rompe el cartel Haz algo Pesoye Preferencial Ah La acomoda el polo Una cachetada Acomoda la pierna Por la vuelta Su culo está con hambre Mira Comienza Capitán A ti te dicen En 321 Mike on fire Buenas noches Canut Bueno Janet tiene una hija Sin embargo Cuando quedó embarazada No sabía de quién era Dicho esto ¿En qué se parece Janet Cachay A la llorona invertida? ¿Qué? En que en vez de buscar A sus hijos Busca al padre Buenas noches Canut Público respetuoso Bien bueno Este chiste No necesita Contexto Ok Todos sabemos Que alguien No debió Estar aquí Y no estoy Hablando Solo de mí Muy buena Por eso Al segundo lugar Que obtuvo Fabio Capitán Le dicen La nueva sirenita ¿Por qué? Porque es marrón Y su participación Fue forzada Oh Barras polibudenses Janet Como hija Del negro Cachay Conoce a todos Sus amigos Por eso A Janet le dicen ¿Cómo? Fan de los cómicos Ambulantes Que esperó afuera Del programa de Mónica En 1998 Porque se cachó Quique Asuero No ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿De verdad? A mí me quedo Que la tripita Ya no se puede Ya si no se levanta Bien A Fabio Capitán Le dicen Cati Sáenz En Esto es Guerra ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 En ese momento Ya no se achan Si fue encore No 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 Y olvídate Increíble Tenemos que hacer Una acotación No Solo en esto es guerra Ok Siguiente Round, round two Round dos Poesía al rival Mira eso Para matar la rata que le comió sus piernas Mira Lo han expulsado de Hogwarts Se cayó Se cayó de la lua Se cayó Ok, poesía al rival Comienza de Anet Cachay De suero En tres Dos Señor, no está confirmado señor Limítese por favor En tres, dos, uno Michael Fire y Anet Bien, Fabio en la comedia Le pone mucho esfuerzo Pero siempre será un esclavo Menso Solo tiene chistes malos De verdad que intenso Pero Fabio Por más que seas capitán Nunca serás Nelson No puede ser Se cacha, se cacha Señor capitán Esta poesía la titulé No es normal No es normal Ver una ballena Nadando en un río Así como no es normal Ver un fuego Sobrevivir A las bajas temperaturas Del frío A lo que quiero llegar Amiga mía Es que contigo Yo no tendría un amorío Porque no es normal Que tu hija Tantos hombres Le diga tío Pero qué romántico Como a Quique Mierda Presuntamente Tío Quique Tío Quique Tío Quique Por favor Por favor Tío Quique Ok Yanet Fabio capitán A la final Ha llegado Pero no sé Por qué te agrandas Si con tongos Has pasado Sí Quedaste en segundo lugar Pero tu puesto Era el octavo Qué falta apellidarse Capitán Cuando solo Es un esclavo Tío Quique Capitán Qué conchuda Limítese el formato Por favor señor Esta poesía Se titula Falacia Qué romántico De Vallejo Janet dice Que solo el sexo La sacia Pero en la vida real Eso es una falacia Porque tú crees Que con ella Solo es cacha Y ríe Pero al final Es cacha Y te pide Que a su hija Críes Figura paterna Daddy issues Tío Capitán Iba a ver el parque Contróle ese señor Por favor Janet Por favor Sí Soy Janet Cachay Hija de un cómico ambulante Así que Mencionaré frases Que el público Reconocerá Fabio Perdiste Pal otro año Será Una más Que con esta Te entierro Por ser un mal comediante Cati Vas el fierro Barras nostálgicas Barras nostálgicas Es solo para entendidos Barras ambulantes Barras de micro Capitán Esta poesía Se titula Trauma Trauma Vamos a escuchar Trauma 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 Esta poesía Se titula Investigando Investigando Sobre Janet Me he vuelto Un poco Más empático Porque he interrogado A su sex Y dicen que el sexo Con ella Es traumático Debido a que Mientras con fuerza Ella gime Ah Ah Ellos me dan la cara De su papá Diciendo Vamos con el tercer round Ya cojo Ya ni entre Cojo Ya no entre Ah no Va a entrar La última oportunidad El cojo motorizado Va a meterle un goli Pero voltea El cartel El cartel para acá Y el cartel para adentro Para los jueces Tamari Ok comienza Capitán Ataque libre 3, 2, 1 Mike on fire Capitán Las trompas de falopio De Yanay Cachay Son tan altoandinas Que si terminas dentro de ellas En un mes te entregarán Un kilo de queso paria Buena mierda Buen queso para freír Es rico Es rico Queso para freír Es rico Para empanada Concha para el microondas Buen queso paria Yaret Fabio Capitán Es tan feo Que le dicen cáncer Porque ninguna Mujer lo quiere tener Ni acá ni acá Buena Buena Oncobarras Oncobarras Chiste de publicidad De cigarrillos Señor Ricardo Chiste de química Chiste de química En el colo Señor Capitán Chiste de química Yanet es tan Pero tan viral Que si tienes sexo Con ella Tu pene te dice Dios mío ¿Cómo es posible Que este suceso? Barras de TikTok ¿Qué opuso? TikTok bars TikTok bars De la nada Reposió el poder Capitán ¿Cómo es posible Este suceso? No me chulo asustar Señorita Yanet Ok Fabio Capitán Es tan cabro Y feo Que cuando se mira Al espejo Primero se toca Y luego llora Oh Qué triste Chistes masturbatorios Yo lo he visto Yo lo he visto Señor Capitán Última entrada Ah no Penúltima Sí Última entrada ¿Cómo será de insalubre La vagina de Yanet Cachay Que la municipalidad De San Juan De Lorigancho Ya la clausuró Dos veces Una playa Con tus hijos En sus conchas Claro Y eso Pero veo reuniones masivas Ahí Tiene una playa artificial Ahí Ok vamos Señorita Yanet Por favor Señorita Yanet Aunque no se note Fabio Es limpio Ok Es tan limpio Pero tan limpio Que para quitarse El mal sabor De las bolas De Jorge Chupa las de Ricardo Lindo Sí Sepárense Vengan por acá Por favor Buenito señorita Comienza el cacash Muy bien Acá Mi minion Cocaracha Repuntaste hermano Puta Estabas así ya Tongueando ya Nosotros éramos como Vamos a tener que falsear Nuevamente esta hueva La producción no quiere Que se entere Tiene que editar Vamos a editar esa parte Repuntaste hermano Muy bien Este Mi querido Jaime Chincha De Huayco Pero acá la señorita Me ha sorprendido Su maquillaje plumilla En específico Está blanca su cara Me encanta Este Bueno Lo chiste de él Me encanta Bueno Mejor no digo ni mierda Porque Señor Gerardo Eh Interesante Igual creo que para hacer la final La están cagando hace rato Todos Confirmo Sí o sea O sea igual Buen final Capitán la estuviste cagando En los dos primeras Pero increíblemente No veo la necesidad De ponerle un título A tus poesías de mierda La verdad Eh Pero después Buen final Bonito Y buen inicio Al final también la cagaste ¿No? Nada más Perfecto Yo creo que el final Ha estado mucho más reñido Que las dos primeras Me ha gustado mucho Que hayas investigado Bastante sobre sus partes Y esas cosas Y también Sobre Kike Eso me ha sorprendido Pero la verdad Los dos igual han estado Parejos Esperé un poco más De los dos Sí pero igual al final Me ha sorprendido Perfecto Señores contamos desde cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Voten Señor Max Para Capitán A Max le llega el picho De la워 Y no solamente eso Sino que de verdad Yanet no solamente Comediante Sino también Puedes tenerla En tu fiesta infantil Correcto Ella hace chistes De pichulas en las fiestas sí, sí entre y al niño dice a tu mamá le dicen así como ¡Cama! ¿Cómo dicen los niños? Cachera no sé qué así no, mi mamá no sí le dicen de verdad increíble los shows de Yanet síganle sus redes dejar claro Gerardo Gerardo no hay réplica es que no me dieron tiempo de sumar por favor por favor y Max la concha por favor perdón perdón hay que dejar sumar hay que dejar sumar lo que pasa que tenía en la cabeza que tengo show este viernes 16 ahora ahora sí lo entiendo ahora sí ya está ya lo perdoné yo lo perdoné no jodan por favor yo lo perdoné tenía una explicación hermano este enfrentamiento se convierte en el primer clásico sí, correcto para mí el clásico de clásicos de Gatá de Vatos Perú correcto hermano lo que viene a continuación es Nelson y Popper el público de Zaya micrófono de sus posiciones saludamos a los comércoles señores mierda esperamos esperamos de verdad que esta batalla no sea como las paupérrimas batallas es correcto aquí empieza el show gracias hay carteles en su puta vida han tenido carteles mira la gente ha traído sus fancartes Popper Akatsuki es un malo de Naruto Popper tú puedes cagarla tú puedes cagarla una vez más dice Popper la familia de Nelson está en Piura lamentablemente su burrito no venía que familia igual la gente un fuerte aplauso para ellos dos de verdad grandes comediantes que lo están haciendo increíbles hermano procede con el sorteo señor Popper 100 o escudito 100 100 comienzas tú comienza Nelson que comience el convicto perdón el invicto comienza Nelson capitán entonces que está ahí el teatro no que no hay tres cojo ya me aburrí en esta batalla cojo lentejea todo quédate ahí los protagonistas son otros en esta batalla que todos queremos ver esto es el run 1 los nervios a ti te dicen la gente me ayuda contando 3 2 1 Mike on Fire ¿Oli? ya ya no me apoyen tanto que eso da mala suerte bueno a Popper en la All Star de su temporada cierto jurado gordito y pelado lo puso en su lugar y desde ahí la trae guardada entonces a Popper le dicen ¿cómo? chivó lo culo sucio ¿por qué? hace semanas que le está picando el tobi ¿vale? ¿valen props? nada que otro río nada que otro río nada que otro río Popper 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 ya está ok señores por favor Popper me olvidé el chipote chillón José Nelson Lozada Capitán o como la policía le dice de cariño ratero de mierda por si no lo sabe Nelson tiene denuncias en Piura por eso a los celulares que Nelson Capitán ha robado le dicen imperio incaico pensó que los cuatro eran suyos el chapulín estaría orgulloso hermano muy bueno Nelson no contaban con su astucia me acabo de enterar bueno a Popper solo le hace falta salir de noche a buscar a sus hijos porque es una llorona es que debieron verlo en su Instagram a Popper le dicen como abuelito nostálgico porque porque siempre lloran sus historias bonito barras barras románticas romances Nelson no puede ir a Chabuca Granda porque si lo ve el chino Risas le dice documentos por eso a Nelson le dicen vendedor de caramelos que se pone glow y peluca ¿por qué? bajo esta fachada cómica se oculta un delincuente ¿ya? Nelson Nelson sí perdón Popper dicen shows que abusaron de él y la gente cree que es chiste y esos traumas desencadenaron esa personalidad por eso a Popper le dicen hamburguesa simple se volvió especial cuando le metieron huevo muy bien muy bueno muy bien muy bueno royal Nelson también es una víctima de niño le robaron su inocencia por eso al tío de Nelson capitán le dicen maestro Yoda ¿por qué? cuando Nelson no se quería bajar el pantalón utilizaba la fuerza primer round batalla increíble un aplauso para ambos batadores que lo están dando todo se lo merecen es una de las mejores batallas yo diría internacional Jorge Luna es correcto señor Ricardo Mendoza discúlpeme franco pero esta es la verdadera gatada hoy poesía al rival eso es el round 2 comienza Popper ¿verdad? comienza Popper en 3, 2, 1 Michael Fire está para México Nelson quiere aparecer en Netflix pobre de él con su historial solamente lo van a llamar para la casa de papel te creíste intocable con esa conciencia tan sucia pero yo soy como el chopulín y no contaban con mi astucia señor Nelson bueno hablando de México a mi causa le dicen el cielito lindo porque solo sabe llorar y llorar por eso va mi poesía eres recontra llorón eso no lo dudo y tengo un chiste matemático para ti a Popper le dicen 3.14 al cubo porque pi 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 mi rival se mudó a la capital hace poco así que este chiste este poema va para las provincias de Lima Nelson no te acepta ni en Cajatambo no tienes opción si eres libre es porque la justicia peruana es mala huevón robar y robar te encanta solo tu madre te salvó de ir hacia prisión porque un verdadero capitán le metió su cañete por su hollón bueno eres bastante altanero sin estar a la altura y no es que sospeche se sabe de quien recibe esa ayuda eso explica la blancura de tu dentadura es que no son dientes de leche sino de la leche de Jorge Luna la chupa muy bien hermano tú te días leche siempre te gustaron los poppers recién me entero no me sigue eso fue un reclamo hay que hacerlo síguelo pero después te la chupa efectivamente ya lo seguía el señor disculpe señor gracias Nelson hacer chistes de mamita lo volviste tu sello así como tu cara de vende globos y tu camisa de Ipén sin dinero le lanzaste una metralleta a Josema y eso que es de tu gremio le tiraría también a tu madre pero para eso necesito cinco pingas promedio hay una muy tierna razón por la que popper le tiene cariño a esa chompita de galán de chacra galán de chacra galán de chacra quinceañero de julia ya cámbiate esa chompa popper siempre escucha por dentro ya debes estar lleno de ronchas hasta acá esa chompa está oliendo a concha es que su madre la tejió con los pelos de su chucha ok sepárense porque comienza ataque libre en este caso comienza capitán Nelson si Nelson capitán y denlo todo de ustedes 3, 2, 1 Mike on fire bueno claramente ese personaje no lo hace alguien que mentalmente está saludable pobre cuando su familia le dice preséntanos a tu chica él se saca la pinga por eso a popper le dice sacerdote tonto porque porque es un reverendo imbécil ese es de mateo ese chiste si es de chazo ese es de mateo su tía le acuichir popper Nelson tiene TDAH tampoco es saludable Nelson Nelson ¿por qué siempre haces chistes de madres? ¿acaso no te enseñaron modelos en la comisaría con chatumare? fue puro odio fue puro odio nada más puro insulto por eso ah por eso estoy puntuando me huevea a la mamá de Nelson le dicen canción del grupo 5 ¿por qué? porque ese culito es mi motor y motivo vamos adelante Cristian ah no Nelson disculpa popper popper tiene un grupo de amigos comediantes llamados los Akatsukis que no sé si sepan pero los Akatsukis y Naruto son los malos ya por eso es que el diablo les pide clases de cómo ser tan malo por eso ¿en qué se parece el culo de popper a un bar de mala muerte? ¿en qué? es el único lugar donde sus amigos son bienvenidos popper popper un poquito abajo ¿saben por qué Nelson decidió dedicarse por completo a la comedia? ¿por qué? porque es el único lugar donde no le piden antecedentes penales por eso estoy puntuando pusa madre estoy puntuando ¿en qué se parece Nelson trabajando a su último unipersonal? ¿en qué? en que al final le dijo a la gente chicos saquen sus celulares menos cinco bueno ustedes conocen a popper pero no conocen a Christian Christian es bastante chapado chapado por sus amigos cuando nadie los ve y siempre la compra la carne en filete porque le gusta comérsela sin hueso por eso a popper le dicen Ricardo Morán en personaje se hace malo pero en el fondo es terrible cabro basta sepárense falta popper puta madre pero pensé que faltaba popper perdón adelante popper última de esta batalla Nelson tiene cuatro denuncias yo tengo cuatro chistecitos para él Nelson es tan choro que si sería un pokémon sería un pokémon legendario porque nadie lo puede capturar Nelson es tan choro que si fuera un programa de No Somos TV sería Chapa to Money Nelson es tan choro que su amigo sería que su amigo sería Batman porque él es Robin y aquí no lo va a quedar y por último Nelson es tan choro que a su celular le dicen chibolín porque los dos son hurtados antes de comenzar con el ha sido una gatada estupenda un fuerte aplauso para los dos estupenda Mateo comienza por favor ok primero hola hola ok primero vayan a verlos estos dos hijos de puta vayan a verlos a sus shows porque está de puta madre lo que hacen por más que sea personaje han visto opuestos hoy día de comedia estilos distintos y los dos son brillantes vayan a verlos a sus shows por favor ok no se queden solamente con Gata de Vatos bien muchachos bien los dos muy bien segundo vayan a vernos a nosotros que tenemos shows de fin de semana señor los cherry ya se los llevó Max perdón por favor tenemos un contrato de exclusividad con Max para anunciar shows ok ok viernes 16 no se olviden en muchos chistes igual que en la anterior se enredan por aumentar y entiendo que quieren hacer el complejo entiendo el ataque de cuatro en referencia a la antigua de él y demás pero puta solo hacías el último y eran cinco puntos pero te enredas en el camino y tengo que bajarle puntos igual en algunas Nelson por comentar te caes o sea han hecho un gran trabajo confíen en el que es el remate confíen en el que están escribiendo de verdad lo hacen muy bien y último este parece que los dos son cabros por lo que se han dicho así que le digo a Franco que lo cambia a Gata de Patos hermano Gata de Patos me gusta me gusta cacas hay que decirlo yo he tenido una la segunda ronda ha sido bien peleada ya yo voy a decir de una vez que le tengo en empate pero si digo que sus chistes previos son más graciosos con el chiste que cuentan al final que chucha está pasando ahí mejor tiren el chiste previo ya se acabó pe huevón déjenla ahí no más señor Gerardo bueno bueno al fin empezó la final pues no que bien señor por favor es el Simon Cowell de Gata de Patos él es muy muy estricto con sus palabras no pero de puta madre el inicio una diferencia de 0.5 con uno con el otro en la otra 0.5 por el otro entonces lo tuve empatado igual y la final estuvo muy bien o sea ahora igual creo que se desinflaron un chiquín en la final ahora eso del segundo chiste o sea para nosotros claro ahorita vemos la reacción del público porque estoy en contra de lo que tú has dicho quiero que sepas Mateo está bien Jorge tú eres empleado yo soy jurado pelea de manco señoras y señores empieza mi tía no es terrorista mi tía no es terrorista dice Gerardo sacó el puneño que tiene dentro pero es de Puno que es casi lo mismo por favor tranquilo señor limítese con él no me refiero a que claro cuando escribes dos chistes no sabes cuál va a reventar más y a veces te puede sorprender eso y eso hace que te cae el segundo así que puedo entender esas diferencias en esos chistes pero igual increíble gran final gran final ok señores ok señor vamos a hacer una cuenta cuando llegue a cero usted esté atento por favor listo puede ser una cuenta desde el 16 porque el 16 tengo somos el 16 ya tengo hype bueno igual para todo el público que evidentemente tiene sus favoritos los señores son los encargados de decidir ellos ven cosas que ustedes como público incluso en el youtube no ven ok así que solamente queda haber disfrutado esto y repítanla cuantas veces quieran ahí en sus casas no 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 la repitan vayan a sus shows eso sobre todo vayan a ver comedia en vivo que de esto si ellos no reciben plata no van a poder seguir haciendo comedia y se van a tener que dedicar a otra cosa apóyenlos apoyen a sus talentos ojo a los si no no van a poder disfrutar de ellos a los 32 a todos los talentos que están acá si no van a morir con el sueño incluye a Max en eso no quiero morir de puro capricho 10 9 8 7 6 5 parpadea en las luces 3 2 1 es 3 3 2 3 3 por favor todo el salón para Nelson Capitán Nelson Capitán ¿te has mudado a Lima? ¿en serio? sí mira estoy feliz y orgulloso de que estés aquí en Lima porque vas a poder por favor de verdad en serio se los pido se los pido por favor vayan a los putos shows vayan a los putos shows porque de verdad si no Nelson ha hecho una inversión ha hecho un trabajo ha hecho un esfuerzo viene a casa gata de gatos para poder divertirlos si ustedes no van a sus shows él va a tener que volver ¿a dónde? ¿a dónde? a Piura hermano no nadie quiere volver a Piura por favor no va a tener que volver y no va a poder seguir este sueño y seguir entreteniéndolos así que por favor y yo quisiera que Nelson se vaya viendo cómo lo despide el poder el jurado hermano jurado despide para el estadounidense el capitán primera derrota pero el primero de muchos logros más es un pequeño paso por un comediante pero un gran paso por un artista ok ¿es necesario que entre el cojo? solamente una vez es la última para que te despidas cojo la próxima vamos a buscar otro discapacitado porque tú ya no sirves lo que viene es la etapa de la semifinal semifinal que asco chispero mira eso si alguien quiere si alguien quiere ese crop lo podemos vender también solamente díganos aquí en los comentarios del video merch exclusivo merch exclusivo hablando huevas ok uff vamos con el primer enfrentamiento de esta semifinal un duelo de nivel así es el señor Chapaza y Yoshio escudito Chapaza comienzas tú comienza Yoshio comienzo yo perfecto comienza Chapaza entonces en este primer enfrentamiento por la semifinal sáquense el amor esto es tanques tanques ok comenzamos en 3 2 1 Michael fire Yoshio es tan drogadicto y marihuana que de niño no lo despiojaban lo desmoñaban bonito bueno antes que nada quisiera un aplauso para Chapaza por favor que ha venido de su bautizo aquí 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 Benjamin botón de Takora es tan pero tan enano que cuando amaba teta y su vieja parecía que tenía un piercing nice nice chapaza la mamá de Yoshio es tan perra que llora cuando ve un periódico enrollado otro aplauso para Rupelstinski por favor chapaza es tan pero tan viejo que él descubrió aferrando negrito te hubieras quedado con la chapa puta estoy diciendo huevón te hubieras quedado un trujillo vamos Yoshio está tan asustado y tiene la cara tan dura e inexpresiva que parece la cara de Ricardo Mendoza cuando le cuentan un chiste de Alicia rezale 5 ahí rezale Yoshio Yoshio bueno chapaza es tan viejo y tan cabro que su abuelo es homo sapiens su viejo homo erectus el homosexual porque todo sapiens que le gusta el erectus que lindo un juego de palabras darwiniano es lo que se conoce en la comedia como un chiste cojudo claramente eso fue todo por la cortan que vamos con a tu mamá le dicen esta es una ronda de mis favoritas 3, 2, 1 Mike comienza el señor Yoshio bueno aquí a la mamá de chapaza la conocen como salsera de los 90 adicta a los adolescentes por eso a la mamá de chapaza le dicen plastilina por qué el 99% de los chibolos se la come ok está comprobado si eso si es verdad ok vamos con chapaza bueno ya que habló de canciones vamos a hacer chistes de canción qué bonito a la mamá de Yoshio le dicen canción de la piñata porque quiere que la rompa Forjito no que la rompa Ricardo no que la rompa el cacash no que la rompa Max no que la detone Mateo sí un chiste subversivo subversivo buen detonante de terror Yoshio un dato curioso sobre chapaza es que se cacha su viejita por eso a la mamá de chapaza le dicen argentino codicioso y porque le gusta esta verguita este es el Raúl Mateo puta madre puta madre que pase Nelson vamos chapaza a tu mamá que tanto le gusta la verga le dicen canción chacotera que no debe faltar en toda reunión porque cuando ve mi verga la remanga la remanga la remanga la remanga señores sepárense contento y rápido señores estos chistes los escribió Jorge Talavera me informan por acá los chistes babosos son de Jorge Talavera chistes que no van a ver el 16 no porque el 16 tenemos un show en el teatro auditorio de Miraflores perfecto señor Max aprovechamos su comentario para que nos diga algo la verdad que si lo felicito a ustedes muchachos noto que incluso ya han agarrado un estilo que van dominando un poco más en la construcción de sus chistes tanto como a chapaza felicitaciones amigo Yoshio también muy bien pero se ha notado ahí una diferencia yo creo por la experiencia así que de verdad felicidades muchas gracias Max señor Mateo bueno un gusto ver a Shrek y al burro pelear muy lindo de verdad o más Bowser y Yoda pensé que eran amigos un poco coincido con lo que dijo Max de que te he visto crecer un montón respecto a la primera agatada se nota la cancha la concha con la que entras y chapaza bien que tienes tu sello lo encuentras la gente espera eso pero a veces puede volverse predecible y que hayas logrado encontrarle un giro sobre todo en la primera inesperado habla muy bien de la chamba creativa que le meten así que muy bien por los dos buena batalla concreta de puta madre muy bien ok señor Jorge Talavera estaba todo bastante bien creo que los dos en la primera ronda estaban parejos y después hermano te desinflaste y creo que tú también como que has agarrado un ritmo diferente pero a veces me gustaría verte hacer un chiste diferente a tu mamá le gusta la pinga le gusta la verga le gusta la perra no así darle la vuelta para encontrar de repente otras partes tuyas ya que te faltan varias pero contrario ok cerramos oye esta batalla es interesante porque son comediantes generacionales distintos chapasa tiene muchísima experiencia y Yoshio tiene poquísima experiencia chapasa tiene más de 40 años qué edad tiene chapasa 41 41 tú qué edad tienes 29 y fumando 28 increíble ok hermano entonces quién pasa a la gran a te Max vamos a hacer un conteo listo desde 3 para decir quién va a la final ok el que va a la final va a mi show el 16 es un parte del premio es un parte del premio parte del premio ok 3 2 1 es para chapasa chapasa entonces pasa la gran final eso ya es chapasa Yoshio un fuerte aplauso para Yoshio un fuerte aplauso para Yoshio gané hasta aquí al azul final primera batalla de datos vaya a ganerlo oye Yoshio anda a tu sitio por favor un comediante amigo Yoshio porque él nos ayudaba a nosotros a hacer nuestros shows cuando íbamos a Trujillo así es él abría los shows él abría los shows para nosotros y abría las puertas también porque cobraba las entradas exactamente y tiene un podcast donde tenemos una entrevista una muy buena entrevista con Guillermo Negra ¿cómo se llama el podcast? Teorías de la Nada Teorías de la Nada que imita a otro formato de Franco Escamilla es correcto sí pero bueno hermano siguiente uy ok ya me avisaron no me acordaba mira que ojalá que su primo le dé revancha ojalá ojalá ya se bajó el primer capitán vamos a ver si se baja el segundo eso es Fabio Capitán y Popper siguen Popper tú comienzas comienza Capitán empiezo yo perfecto comienza Popper entonces esto es tanques esto es tanques 3 2 1 Popper Michael Fire Fabio es tan pobre que aproveché el huayco para enterrar el cadáver de su abuelo a la buen sepelio concha de mi madre le salió gratis lo enterré en un pueblo y aparecí en otro aparecí en una playa su viejo capitán la mamá de Popper es tan fea e incachable que la última vez que alguien la dejó bien mojadita fue el tifón yaku ok hemos comenzado con chistes de fenómenos ambientales no le digas así no le digas así Popper ok Fabio aguanta golpes en la cabeza porque Fabio es clavo por eso imbécil imbécil buena tala muchas gracias por eso Fabio capitán es tan desconocido que hasta su vieja le dice Nelson Fabio capitán Popper es tan depresivo que hizo que se mate el chico de la línea de existencia al suicidio por eso no ahí acabó sí ahí acabó me informan que ahí acabó ya acabó sí es verdad Popper allá con eso termino chacaloncito Fabio es tan pobre que las ratas de su casa comen en la casa del vecino y cagan en la casa de Fabio popper popper es tan conero y misógino vamos con el siguiente round el siguiente round es a tu mamá le dicen comienza capitán Fabio capitán en 3, 2, 1 Mike on fire a la mamá a la mamá a la mamá de popper le dicen grupo 5 cobra más caro en Lima que en tu provincia la mamá de popper tiene tarifas la gente en Lima tiene más caro por eso ¿cómo está? estoy buscando estoy buscando pero busque busques un ratito un ratito si, si, si te esperamos ya estamos ya estamos tú tranquilo amigo mientras tanto yo voy a decir que este viernes 16 no se pierdan yo la encontré cuando quiera popper esto es para la gente culta a la mamá de Fabio capitán le dicen historiador de Gengis Khan porque es la única que pudo dar a Lee es un verdadero mongol la mitad no entendió capitán tampoco ya luego te explicamos capi tú sigue vamos capi pero si te ha pegado duro a la mamá de popper le dicen ¿cómo? patrulla de policía que traslada convictas al penal de Santa Mónica ¿por qué? porque cuando tiene la presa adentro empieza a gritar ¡ah! ¡buena capitán! ¡vamos capitán! sobre todo cuando hay choros a la mamá de Fabio capitán le dicen Toretto es especialista en el más turbo con su tubo te contagiaron capitán es contagioso a la mamá de popper le dicen publicación de sorteo de influencer promedio para tenerla te pide que la compartas con tres amigos última de popper Fabio Fabio sufría de violencia en su casa porque su mamá era drogadicta por eso a la mamá de Fabio le dicen suela de zapato con el terocal pega más fuerte ¡basta! ¡basta! ¡venga para acá! ¡sepárense! lo puedo ver comentario del señor Gerardo Morales bueno buen inicio popper buenas tabas capitán en el segundo que eso siempre me ha llegado al pincho de ti que al final lanzas tus chistes buenos votan los primeros que escribes y luego vuelve a escribir otra vez pero la segunda la segunda muy bien de verdad grandes chistes finales y nada bien popper todo bien ¡Cacas! no nuestro Hipólito no anda de colegio nacional ha traído chistes que son más de cole que nuestro Minion pero con caracha ¿no? ¿qué le vamos a hacer causa? bueno señor Mateo Dios mío ¿cómo es posible? bueno hermano has encontrado un sello en las onomatopeyas te sale muy bien en dos o tres rondas has hecho un ruidito ¡eh! a Cachay también le hiciste una bien bien explora por ahí y quédate explorando por ahí y no salgas de esa huevada hermano este duro comentario Popper no 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 muy bien muy bien sobre todo la segunda ronda muy bien y Popper este vos igual que las otras rondas trate de identificar cuando pegaste y resérvate cuando ya pegaste bien ahí guarda el segundo remate pero bien hermano muy bien perfecto ok ok vamos a contar para ver quién pasa a la gran final desde 5 4 3 2 1 voten Popper Popper se va a la gran final ahí está y le entrega le entrega las batiditas capitán ven acá yo quiero decir algo quiero decir algo de verdad estoy muy orgulloso de ti porque porque mira ningún esclavo quiso estar acá porque son cabros porque son cabros mira Gerardo sigue editando pero Gerardo es buen comediante no como tú no mentira escúchame escúchame no 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 pero estoy orgulloso de verdad te voy a decir por la razón tú comenzaste en los shows de Hablando Huevadas siendo un esclavito acomodando en el 2019 luego fuiste a mi casa y nos contaste esa historia de que tu mamá era puta espero que algún día la cuentes esto en tanta stand up comedy porque todos seguro quieren escuchar esa maravillosa historia su mamá de verdad es puta de verdad es puta es bien zorra de verdad esa historia de 2019 hizo que te agarremos un cariño y luego cuando fue pandemia cuando pensamos quien estará pasando la mano dijimos capitán y te llamamos a mi casa y comenzaste siendo limpieza no tiene nada no tiene por qué reírse no tiene nada de malo es un trabajo honesto y honrado y capitán lo hizo de puta madre porque las oficinas las tenías impecables a pesar de que nosotros cagamos como mierda a pesar de su título en San Marcos exactamente porque él tiene un título de profesor de educación física en la del Callao igual él es el único esclavo graduado de verdad y no solamente eso escúchame después de eso no es verdad es que esto es verdad lo que estoy diciendo es verdad y graduarse en San Marcos de verdad después de todas las marchas esa fue tu verdadera gatada de vatos y lo que sí te digo es que después de eso cuando dijimos un día capitán dijo ya no quiero limpiar más me acuerdo de ese día y lo cacheteamos claro y te mandamos a limpiar no dijiste ya no quiero limpiar más quiero hacer más y pasaste a hacer otra cosa aquí en Hablando Huevas y un día dijiste quiero hacer comedia porque vimos que eras el mejor actor de la serie en los streamings correcto y lograste llegar aquí así que de verdad tú has comenzado desde ahí y ahora estás compartiendo el escenario con nosotros de verdad soy muy orgulloso de verdad te felicito gracias capitán capitán vete a tu sitio un fuerte aplauso para Fabio capitán muy comediante gran amigo de la casa muy comediante y se entrena 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 todos los domingos todos los sábados en los shows de stand up que hacemos siempre lo llamamos siempre lo llamamos porque es un gran comediante porque no habíamos conocido a Nelson todavía es correcto eres malo hermano llegó el momento de la gran final de la temporada masacre ajá quien será el ganador quien se llevará 3 mil soles pero los 3 mil soles no valen nada no valen nada comparado con lo que le va a rebotar en redes todo ese esfuerzo para llegar hasta aquí hermano lo que viene a continuación lo que acaba va a suceder en este momento es la gran final y la última vez del cojo también hermano quienes se enfrentan en este ring escenario de comedia que pasen al ring chapaza y popper comienza popper comienza popper por favor micrófonos se los llevan por favor cada uno a su lado comienza popper esta vez es un poquito más de stand up comedy ya saben que es lo que realmente nos gusta un poquito más de tiempo disfrútenlo y la gente me ayuda diciendo 3 2 1 mic on fire ¿saben qué es lo bueno del terremoto que hubo en Turquía? que ya hay terrenos disponibles me dio muy mal en el amor yo sé que estaba con chicas muy tranquilas chicas de su casa chicas como la señorita o como la señorita o como chicas muy tranquilas chicas de su casa pero esa es parte del pasado hoy por hoy puedo decir que encontré la indicada chicos no es por presumir pero mi flaca mi flaca es policía policía escolar la quería traer pero tenía tarea y no se pudo me iba muy mal cuando mi ex me terminó acabé muy mal pensaba constantemente en la muerte lo intenté todo con pastillas desde un puente con un arma pero nada funcionó mi ex sigue viva esa chica es muy resistente a mí me gustaría morir como murió Ciro Castillo ¿se acuerdan del chico del colca? me gustaría morir como murió Ciro Castillo haciendo reír a su flaca ¿vieron la entrevista? ¿vieron la entrevista no? cague de risa pensar en la muerte pensar en la muerte siempre me hace acordarme a mis seres queridos gracias a Dios mis padres están casados mi madre se casó con el electricista mi viejo con la secretaria pura coincidencia me hubiese gustado mucho que mi madre esté aquí hoy sentada viéndome pero como comprenderán son toneladas de tierra encima aparte Campofei tiene seguridad 24-7 a menos que alguien ponga Trillet de Michael Jackson y mi vieja salga de la tierra bailando mentira señores mi madre debe estar en casa viendo alguna novela turca o viendo cómo bajar de peso en tres simples pasos tomando notas sentada cómodamente en su silla de ruedas mi madre siempre me decía Popper la pornografía es mala la pornografía solo arruina la vida de la gente y eso no es verdad mi madre era una buena actriz tenía buenas escenas solo que la categoría discapacitada aún no está de moda así que fracasó terminó de escribir esto y al día siguiente va mi madre con cara enojada leyendo lo que había escrito me dice ¿cómo es posible que hables así de tu madre? ¿cómo es posible que le estés contando a la gente mentiras sobre mí yo no fracasé? en eso me entregó un CD y me dice míralo quiero una segunda opinión de niño sufrí de bullying jamás se lo contaba a mi mamá porque el bullying venía de ella a los 20 años a los 20 años mi padre me enseñó a fumar para aliviar la ansiedad la ansiedad de él porque yo aún tenía 5 años ¿tienen buena relación con su padre? ok no tengo buena comunicación con mi padre de hecho solamente hablamos una vez por semana hasta que aparece un tipo y le dice señor acabó su tiempo regrese a su celda hay gente de la comunidad LGTBI aquí a ver ok en la cárcel mi viejo descubrió su orientación sexual era de esperarse siempre fue un tipo feliz y muy positivo positivo en VIH hace unos meses me detectaron depresión crónica el psiquiatra me dijo Popper la depresión se alimenta de recuerdos del pasado trata de no recordar momentos de tu infancia cuando era niño vi a mis padres teniendo sexo pude irme en cualquier momento pero mi papá quería que siga grabando y luego le compraron el tripo de la cámara y solo tenía que editar los videos trabajan en equipo le dicen en mi casa ok francamente no me gusta hacer chistes en que se parece o ahí le dicen no me gusta siento de que esos chistes tienen que ser dirigidos para personas que si se lo merezcan por ejemplo hace unos meses un extranjero limpia para brisas atacó a un peruano un taxista un extranjero llamado José por eso a José le dicen jugador inexperto de Yankem Po siempre saca tijera es solo un chiste no se tienen por qué sentir mal lo sean como el taxista no se lo tomen a pecho hay venezolanos en la sala levante la mano tú sabes porque los venezolanos no se pueden transformar en hombres lobo porque cuando ven una luna la limpian muchas gracias mi nombre es Popper ok fuerte los venezolanos para Popper que toma su lugar Popper 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 regresa Popper regresa a su sitio señor Chapaza vamos a escuchar a Chapaza ok Chapaza tienes el mismo tiempo que Popper el público es completamente imparcial Chapaza comienzas en 3 2 1 la estatura promedio del hombre peruano es un metro sesenta y cinco acá weón yo soy el resultado de mi mamá que mide un metro cuarenta y cinco y mi papá que me llega al pincho mis padres se casaron muy enamorados muy enamorados pero al final ellos no podían tener hijos muchos presumen de que mi mamá era infértil otros de que mi papá era tremenda huevonazo y finalmente era un huevonazo exactamente y mi papá se fue y nosotros vivíamos en el Callao hay gente del Callao acá bacán nosotros vivíamos cerca a las caras de Atahualpa y mi vieja se dio cuenta oh esta huevon esta huevon esta huevon este huevon chiquito ni cagando va a crecer le van a sacar la mierda le van a sacar la mierda así que mi mamá me dijo hijito vamos a ir a otro barrio un barrio que empieza con un santo oh San Isidro mamá no cosita no San Borja mamá no hijito adonde mamá San Martín de Porres San Martín de Porres pueden creer esa vaina San Martín de Porres hoy por hoy San Martín de Porres las siglas significan SMP somos muy peligrosos tú ves las noticias y dicen asesinan a Persona X en San Martín de Porres descuartizan a Persona X en San Martín de Porres hoy día había un noticiero que decía asesinan y descuartizan a Persona X en Vía El Salvador y yo dije bien carajo bien por fin descentralizando la delincuencia y entierra a sus partes en San Martín de Porres en San Martín de Porres nosotros vivíamos a tres cuadras de un colegio que en su tiempo fue declarado en zona roja zona roja pueden ver inclusive dice que habían pintas de sendero luminoso ahí ahí decía Marisa Garrido Leca estuvo aquí y mi vieja me mandó a estudiar a otro colegio me dijo hijito vas a ir a otro colegio ¿a dónde mamá? ¿a dónde? ¿al Marcan? no mi amor no acá Marcan pero no vas a estudiar ahí ¿a dónde mamá? ¿al Newton? no tampoco es hasta un huevón ¿a dónde? me mandó al colegio nacional nuestra señora de Guadalupe ¿hay guadalupanos acá? están presos obviamente ¿ven? yo no sé si mi vieja quería cuidarme o eliminarme huevón ese colegio también es bien peligroso bien bien peligroso de hecho en ese colegio fue la primera vez que me robaron mi profesor y en el barrio en el barrio me enamoré me enamoré en el barrio sí yo sé que tiene que ver una cosa con la otra pero así voy yo con las historias por aquí y por allá por todos lados en mi barrio me enamoré y veía un montón de familias y ahí me di cuenta que en mi barrio no importa si tienes un hijo o un perro igual lo vas a abandonar sí dicen por ahí y yo me enamoré y quiero preguntar acá ¿alguien ha tenido algún remember con algún o alguna ex? ok perfecto tímidos levantan son ex ustedes dos van a cachar hoy día entonces yo volvía con esta ex ¿por qué? ella se aprovechaba de eso ella se aprovechaba de esa vaina y me manipulaba a través del llanto para sexo la cagada sí chiquitito también tengo sexo algo malo le pasaba lloraba me llamaba tiramos volvíamos y me dejaba llegaba tarde una reunión lloraba me llamaba tiramos volvíamos y me dejaba pelaba una cebolla lloraba me llamaba tiramos volvíamos y me dejaba y ahí yo me di cuenta de algo estamos cagados en el Perú acá en el tema de salud mental nos falta un montón nos falta ir a terapia psicólogos y toda la vaina no quiero que esto sea una charlatet solamente es una pequeña comparación ahí hemos tirado y estábamos ahí en el depa de ella y de pronto vi en Rey León y tú dirás chapaza qué chucha tiene que ver esta huevada con lo que me estás contando en Rey León esa huevada en Rey León empieza la historia a través de la manipulación ¿por qué? cuando el papá de Simba muere ¿quién lo mata? ¿su tío? Scar exactamente ese tío que todos tenemos en toda familia ¿no? que siempre se quiere quedar con la casa que por su culpa hay un letrero que dice propiedad en litigio ese huevón lo mata a su tío y lo culpa a Simba y le dice tú lo mataste tú lo mataste y Simba se lo cree Simba se lo cree y se va ese huevón se va a Simba si Simba hubiera ido a terapia se hubiera dado cuenta de esa huevada y le hubiera dicho a su tío oh aguanta huevón aguanta aguanta yo maté yo maté a mi viejo o tú estás bien huevón ¿no? no vengas a proyectar en mí tus frustraciones personales ya te cargo de responsabilidades como el adulto que eres con chato madre y ahí hubiera acabado en Rey León en Rey León hubiera sido un cortometraje y estando yo con mi ex agarro la bebé y digo chucha esta huevona es Scar y yo soy Simba está manipulando escúchame huevona escúchame oye 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 no vengas a manipularme no vengas a proyectar en mí tus frustraciones ya te cargo de responsabilidades como la adulta que eres huevona y empezó a llorar y volvimos a tirar pero no volvimos ¿por qué? inteligencia emocional gente y ahí me di cuenta de algo para allá para finalizar para cerrar me di cuenta de algo muy importante el amor tóxico y el amor verdadero el amor tóxico les hablamos un poquito de la historia el amor tóxico es como la conquista española aparece en tu vida te impone sus ideas por sobre tus ideas te trata mal te golpea te manipula te puede robar en ocasiones te puede hasta quitar la vida y luego tiene la concha de irse a conquistar otros lados como si nada pero la parte bonita la parte linda el amor verdadero el amor real el amor verdadero es como el inmigrante venezolano aparece cuando menos te lo esperas en tu vida te trata bien te habla bonito te dice mi amor te dice la orden y llega para quedarse bien muchísimas gracias posiciones señores posiciones gatadores tiempo posiciones gatadores micrófonos en posiciones perfecto comienza chapaza entonces en que se parece comienza chapaza en 3 2 1 Mike on fire es evidente el crecimiento en las redes sociales de ambos pero acá mi compañero Hipólito Unano ha tenido mayor popularidad entonces en que se parece Popper a los que murieron asfixiados en el último piso de las torres gemelas en que los humos se les subieron a la cabeza fue lindo fue lindo fue bonito 9 de 11 no para ellos ok en que se parece el monólogo que chapaza presentó hoy en Gatada a Josmer y Toledo en el gimnasio en que se rutina se fue pal culo doloroso culazo Popper tiene un colectivo donde varios comediantes se soban unos a otros y también escriben chistes han escrito chistes en conjunto para Gatada de Vatos en que se parece Popper a José Olaya llevando cartas en que está llegando lejos con lo que otros escribieron bonito bonito todo me parece bonito ayer fue lunes él lo entendió buen podcast en que se parece el culo de la mamá de chapaza a chapaza en que ese chiquito está bien maltratado ok vamos con la última ronda la ronda más esperada por el público hermano eso es ataque al host y al jurado y a Katy Sáenz es correcto si 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 comienza esta vez Popper en 3 2 1 Michael Fager ¿saben por qué la tía de Mateo ama estar en Argentina? porque ahí es mate de día mate de noche mate de día mate de noche reventó el chiste reventó el chiste se fue un bombazo buen remate buen remate señor Max a Ricardo Mendoza le dicen como Guti Carrera porque después de su cagada salió a decir yo no fui infiel yo no fui infiel yo no fui infiel y es mi amigo si Guti Guti es tu amigo en qué se parece el marihuanero de Gerardo Morales a la tía de Mateo en que los ubica siguiendo el rastro de humo quienes siguen o escuchan a Mateo a diario en Estudio 92 pueden levantar la mano por favor nadie dice cabones ok hay un taxista les cuento que Mateo hace un par de semanas me llamó en vivo de Estudio 92 pidiéndome que le pida disculpas públicas al Cholomena por lo que le dije engatada de vatos por eso a Mateo Garrido Leca le dicen Elian Karp porque su cholo es sano y sagrado es un amigo es un amigo que se quiere se gusta popper saquen sus cuadernos de historia me traje profe abril del 97 en honor en honor a los 72 rescatados en la embajada de Japón ¿saben por qué la esposa de Jorge Luna le tiene envidia a Chavín de Huantar? ¿por qué? porque esa operación sí tuvo éxito ella no se lo merece hermano ella no ha hecho nada ella no hizo nada por favor se perdió el respeto esa operación fue cáncer por favor ella no hizo nada hermano vamos Chapaza y su cirujano tampoco última de esta gran final el señor Chapaza bueno ya a Katy Sáenz le dicen repita señor a Katy Sáenz le dicen sepárense 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 ok comentan todos comienza el cacash a partir de la segunda ronda el pedófilo y su víctima tuvieron un repunte tuvieron un repunte tuvieron un repunte y no estoy hablando que volvieron a cachar yo quiero mantener mi opinión en secreto pero no sé la paso nomás ahí nomás señor Gerardo Morales bueno en el stand up empezando por popper el estilo es claro los chistes cortos y rápidos igual el detalle claro en este tipo de concurso eso te funciona bastante entonces también podríamos nosotros calificar estructura de chiste que el tuyo solo fueron uno ahora el problema es que chapaza también tenía unos set ups larguísimos o sea si sabes que es este tipo de concurso una bobada rápida no puedes lanzarte un set up largo aparte todos acá nos hemos dado cuenta que te quedaste la mitad de un chiste no te estaba funcionando te fuiste a la mierda por otro entonces claro nosotros lo notamos quizá el público no pero de ahí los otros dos rondas estuvieron extremadamente parejas así que muy bien ha sido una gran final perfecto señor Gerardo muchas gracias señor Max más allá de que el 16 tiene un show claro a las 10 y media de la noche en el teatro auditorio de Miraflores pero algo que decir sobre esta batalla también quiero empezar comentando sobre el stand up que se ha notado que hay una diferencia también pero más allá de la experiencia es en la estructura para que el público también conozca los tipos de stand up que hay de la forma de cómo contar un chiste Popper te felicito porque has mantenido un personaje un poco mejor que al inicio ahora has podido dominar mejor y no te ha ganado el personaje a tu texto sino que ahora has sumado a tu texto y ha ayudado mucho en tu caso amigo el monólogo también lo que vas haciendo es lo que dijo Gerardo es un poco largo y cuando vienes a un concurso es netamente a golpear y a golpear y a golpear y los chistes tienen que ser cerca a golpear a golpear no tienen que dejar ni descansar a la gente de reírse entonces es eso estructurarlo un poco mejor para que sean más rápidos los chistes y que la gente lo entienda ha sido muy bonito igual la batalla entre los chistes de gatas se ha visto la diferencia perfecto señor Max muchas gracias gracias por esos comentarios señor Jorge Talavera yo creo que lo que te ha jugado mal en contra hermano es el delivery y los nervios de tu monólogo creo que cuando uno cree en su monólogo en su lectura como que entrega mejor los punch creo que por ahí te falla bastante y yo también he notado hermano que a veces reciclas o sea la última ronda genial los dos pero por ahí que también reciclas algunas cositas que ya se han dicho antes pero lo puedes decir un poco diferente esta vez pero igual los dos felicidades son dignos finalistas gracias señor Jorge Talavera señor Mateo me siento soberbio estando aquí diciendo lo que deben hacer o no y quisiera que se tomen solamente como una opinión o consejito para los dos obviamente lo de gatas muy bien ya están acostumbrados a la estructura el formato lo han hecho muy bien muy parejos en cuanto a monólogo finalmente esto es un formato que ocurre ahora y que quizá no vuelva a ocurrir porque ya estamos en la última final y ustedes van a tener que sostener su carrera con stand up con monólogo entonces para que le agreguen a sus cosas cosas buenas que tienes tú popper tienes veo que hay plot twist que es esotérica todo el tiempo estás buscando meterle al plot twist en el chiste corto pero durante una hora cuando hagas un especial de una hora el público también va a empezar a predecir esos plot twist entonces no está mal lo que haces pero agrega otros recursos para que en el camino estés siempre sorprendiendo al público a cada 10 minutos de puta madre una hora eso es lo que te va a recomendar a largo así que agregalo más y vas a estar de puta madre vas muy bien muy bien encaminado y chapaza hermano tienes ritmo tienes acting tienes referencias culturales de puta madre está todo muy bien pero eso va a adornar si tú primero piensas en el texto y que te apoyes en el que el remate esté en el texto si tú confías en ese texto que sabes que va a rematar todo lo demás que ya lo tienes adorna y eleva tu tu rediriver y tu remate súmale eso preocupa sabes escribir todos los chistes de Gatada los has escrito sabes hacerlo puedes escribir mejor esas partes agregale eso y las dos lo van a romper en el escenario es un stand up muchas gracias señor Mateo Garrioles de hecho de hecho perdón este perdón por eso por lo que acabamos de decir si quieren los invitamos al show nuestro para que aprendan un poquito no ya se acabó que soberbio que soberbio un ratito creo que justo haga su cherry uno uno este viene 16 en el teatro de la clara muchas gracias muchas gracias muchas gracias 5 4 3 2 1 señor Popper 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 es el nuevo de la temporada masacre el público jurado de pie felicidades Popper muy bien muy bien muy bien el señor Popper campeón de Gatana de Vatos temporada masacre Popper tus palabras por favor gracias bueno ahora ya un poco hablándole desde Cristian que es yo me llamo Cristian gracias por estar presentes gracias por seguirme los chicos han sido muy difíciles la competencia quiero agradecer en especial a los Akatsuki que se paren los Akatsuki que se paren que se paren que se paren ya todos ellos son los Akatsuki son mi grupo de patas de comediantes desde el taller que hemos llevado desde el primer día les agradezco a ellos les agradezco a todos y bendiciones y ya eso Popper que la temporada masacre de la tarde de Vatos un fuerte aplauso para Popper y para todos los comediantes adelante tratadores pasen reciban el aplauso de su público nos vemos en una próxima si hay y si no hay no nos volveremos a ver cuídense chau 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 una fuerte bulla como merece la gatada de Vatos señores señores 3 2 1 bulla más fuerte esa bulla 3 2 1 más ok váyanse a sus posiciones finalistas a sus posiciones quédense en los finalistas